Desde el Frente Izquierda y de los Trabajadores. A ver, Juan Manuel, contame, por favor. Fernando, buenas noches. Estamos aquí con la Autoró Jiménez, candidato a gobernador. Bueno, la Autoró, buenas noches. Seguieron a conocer los primeros resultados, un 4% por encima de lo que fue la elección de 2019. ¿Su opinión al respecto de estos primeros datos? Bueno, en primera instancia, un agradecimiento muy grande por esta oportunidad que nos han dado. Son decenas de miles de mendocinos que nos han permitido no solo acompañarnos con su voto, sino crecer, tanto en relación a las PASO, como vos decías, en relación al 2019. Y eso nos deja una mayor responsabilidad, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad para poder leer estos resultados que se están dando, tanto en estas elecciones provinciales como en el conjunto de las elecciones que hemos visto en el año, que dan resultados muy contradictorios, que dan resultados volátiles, que es muy importante saber leer, saber interpretar. Pero a la vez, poder hacerlo desde una fuerza que se mantiene coherente, firme, unida, y que además puede ir recuperándose y construyendo, avanzando paso a paso, nos da mucha esperanza porque es la oportunidad justamente para poder intervenir hacia lo que se viene, ¿no? Lautaro, más allá de que quizás el mendocino cambia su voto en cuanto a las elecciones municipales, provinciales y nacionales, en la mayoría de ellas se está inclinando por un voto de centro derecha o derecha directamente que hacia la izquierda. ¿Qué lectura hacen de eso en cuanto a lo que es su postura? Bueno, creo que son ciclos, ¿no? En este momento estamos viendo una crisis de la representación de partidos tradicionales con mucha historia que están teniendo un derrumbe. Es verdad que hay expresiones de derecha que lo están capitalizando, pero con un discurso muy demagógico, ¿no? Porque por ahora están ganando el voto de la gente haciéndoles creer que ellos en realidad van a ajustar el bolsillo de los políticos, no el bolsillo de la gente. No es que van a arancelar la educación pública, que van a recortar los sueldos, empeorar las condiciones de la clase trabajadora. Ahora la gente lo que también muestra, como le ha pasado al propio oficialismo nacional, la situación que está pasando al peronismo, es que cuando se toman medidas de ese tipo, se incumplen las expectativas de campaña, también castiga muy fuerte. Entonces la izquierda tiene una responsabilidad muy grande para llegar preparada a esas instancias, ¿no? Cuando se haga una experiencia con estas formaciones políticas de derecha que desilusionen a la gente, la izquierda tiene que llegar unida y en ese sentido fortalecida. Por eso también agradezco mucho todo el acompañamiento de Marcia Marianetti, de los compañeros del MST, del Partido Obrero, de todas las organizaciones de izquierda, porque una característica que tiene nuestra coalición es que ha llegado a esta instancia con mucha unidad, trabajando codo a codo, y eso realmente para nosotros es muy valioso también. La autor, por último, le pido una apreciación de lo que es este resultado en principio con estos primeros números de un 10% de diferencia entre Cornejo y Amarchi. Bueno, creo que Cornejo va a tener que también leer con responsabilidad, no es que yo sea quién para decírselo, pero bueno, imagino que lo hará porque en realidad está ganando por la dispersión de la oposición, más que por un crecimiento en relación a lo que son sus elecciones anteriores. Si comparamos en principio lo que había sacado en el 2019, el radicalismo y lo que está sacando ahora, está perdiendo parte de su base. Ahora, es verdad que ha sido muy astuto en favorecer una fragmentación de la oposición creando partidos o marcas nuevas y demás que dividen el voto opositor y eso le permite ratificar una suerte de hegemonía del radicalismo a nivel provincial. Pero bueno, veremos cuál es la relación después de Fuerza Real que se establece entre esa revalidación que ha tenido su gobierno y las propuestas que quiera hacer en un contexto provincial y nacional muy crítico, ¿no? Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fernando está allí, entonces el autor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!